100 millones de euros al año, ¿tú sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es eso? ¡Nada! Comparado con el valor de la sonrisa de un suscriptor a este canal Y si no te suscribes ya con esto, ya no sé qué vas a hacer, ¿eh? Vamos a hablar, amigos, bienvenidos a Fórmula Fons Vamos a hablar del fichaje de Hamilton, por supuesto, ¿de qué vamos a hablar? De la decoración del hash, está bien, es bonito, es negro, blanco y rojo A mí cada vez me recuerda más a Minardi, tanto en Libri como en Rendimiento Pero eso no me importa, esta semana tendremos más presentaciones de equipos Pero hoy quiero hablar del fichaje de Lewis Hamilton más en reposo, más fresquito, todo reposado, ¿no? Tuvimos el calentón de cuando pasó el directo, tenéis el vídeo resubido Y ahora quiero, después de casi una semana, asumir y analizar el porqué de este movimiento Y por qué trasciende la Fórmula 1, trasciende cualquier debate que podamos tener ¿Se ha filtrado? No, ¿vale? Hay un medio, el de Fórmula 1.1 Más o menos un nombre rarísimo que lo llevan Tal Yulano Duquesa y Pierre Giuseppe Donadoni Que los que sigáis los directos sabéis que son referentes del canal Que también fueron los primeros en filtrar que iba a suceder lo de Hamilton a Ferrari Y entonces han ganado esta credibilidad sobre el salario Y hablan de en torno a los 100 millones de euros por temporada En un contrato multianual de dos años con opción a uno extra Entonces, este fichaje, ¿vale? No podemos analizarlo como un fichaje cualquiera, como uno más de la categoría Como uno más de la Fórmula 1 Este fichaje trasciende la categoría Estamos hablando de que no es un fichaje eminentemente deportivo El core del fichaje, la razón por la que Ferrari apuesta por Lewis Hamilton O Lewis Hamilton apuesta por Ferrari No va tanto de los argumentos que solemos usar aquí en Fórmula 1 o en cualquier canal de Fórmula 1 De bueno, es que como piloto es mejor que Carlos Sainz En esto no cae de dudas Es que puede aportar una experiencia y un desarrollo al equipo Todo eso es cierto Es cierto Lewis Hamilton al lado de Carlos Sainz es mucho mejor piloto que Carlos Sainz No hay debate aquí Que Lewis Hamilton ha estado en equipos campeones No ha tenido un coche malo casi nunca en toda su carrera deportiva Lewis Hamilton fue partícipe del desarrollo también entiendo De la Mercedes más dominadora de la historia de la Fórmula 1 Y de uno de los binomios más dominadores de la historia de la categoría Pero no nos quedemos con esto Va más allá No le pagan a un piloto casi 100 millones de euros al año Solo por conseguir éxitos deportivos Y además, y si nos centramos en lo deportivo El fichaje de Hamilton tiene casi más riesgos que beneficios Porque la diferencia de piloto que tiene respecto a Carlos Sainz No sé si suple la cantidad de problemas que puede generar tener dos gallos en el mismo gallinero Como hemos hablado mil veces Como tener a Leclerc y Hamilton en el mismo equipo Y además, todos sabemos que este fichaje no viene de Frederic Baser No viene de una dirección deportiva de Ferrari Viene del CEO de Ferrari Viene de John Elkan Que es amigo de Hamilton Hablando con Hamilton directamente Y convenciéndolo, no sé quién a quién De unir sus carreras a partir de 2025 Entonces, esto ya De primeras es un problema Para la cúpula directiva Deportiva De Ferrari O sea, de repente Te van a meter un piloto Que evidentemente lo van a recibir con los brazos abiertos ¿Vale? O sea, no es que les moleste tener a Luis Hamilton Pero que sí les va a dar quebraderos de cabeza Pero Más allá de todo esto Más allá de que hablemos de lo bueno que es Hamilton Que yo creo que no entra en debate De los problemas que puede tener con Leclerc De lo que puede ayudar a evolucionar el coche De los ingenieros que se puede traer de Mercedes Que, ojo, cuidado Puede suponer un punto de inflexión A la trayectoria de Ferrari, ¿no? Como en su momento fue Sumac en los 90 Igual también buscan este golpe de efecto El fichaje de Luis Hamilton Es el de un emblema Un símbolo Ferrari ha querido fichar al piloto más laureado de la historia Unirlo al equipo más laureado de la historia Y hacer la unión más popular posible dentro de la Fórmula 1 Hay dos fandoms que superan en número a cualquiera del resto de la Fórmula 1 El de Ferrari, lleno de italianos Tifosi Y el único equipo que realmente genera una pasión como tal Por su rendimiento deportivo, ¿vale? O sea, Ferrari es el único equipo a la categoría Que tiene fans, de verdad Y te puede gustar mucho McLaren Te puede gustar mucho Mercedes Te puede gustar mucho Alpine Yo que sé, igual a ti solo Pero no existe un fandom de verdad De ningún equipo que no sea Ferrari Ferrari tiene todo un país detrás Tiene Italia que es la cuna del automovilismo de carreras Entonces, han decidido unir esto Con el fandom del piloto más popular de los últimos 20 años Que es Luis Hamilton, ¿vale? Porque aquí en España evidentemente nos gusta más Fernando Alonso Por la media, ¿vale? Somos más alonsistas que otra cosa Entiendo que en Latinoamérica también tiene más tirón Alonso En tanto que, mmm, piloto latino Pero, pero realmente el más popular a nivel internacional El más popular para el mainstream Y esto es lo importante Y esto es por lo que trasciende el fichaje de Hamilton La Fórmula 1 Es Luis Hamilton ¡De largo! Luis Hamilton Tú vas por una calle random de Miami Y le conocen Aunque no hayan visto una carrera de Fórmula 1 en su vida Porque es lo más mainstream que tenemos en Fórmula 1 De verdad Verstappen ni se acerca a esto Y mira que ahora es el piloto de moda Y el que más mundiales está ganando en activo Y el que está dominando de una manera insultante Da igual Verstappen no es nadie A nivel de popularidad mainstream Digamos fuera de la Fórmula 1 Al lado de Hamilton Ni siquiera Alonso creo que se acerque a Hamilton Es una locura la popularidad de Hamilton Y la cantidad de iniciativas Y el buen marketing que tiene montado Luis Hamilton a su alrededor Entonces Este fichaje insisto Va más allá de la Fórmula 1 Va más allá de lo deportivo Ferrari se ha comprometido con Hamilton A ayudarle también en todas sus iniciativas sociales En todas sus campañas Su Mission 44 Su tal Se habla de que Mercedes ya no le quería seguir subvencionando todo ¿Vale? Que le daba dos años solo No le daban más de dos años Y que además Ese resto de proyectos Pues bueno Se tenía que buscarle un poco más la vida Y que puede ser una de las razones de ir a Ferrari El romanticismo de Hamilton De apostar por Ferrari Creo que está Las ganas de Hamilton de correr de rojo Creo que están ¿Vale? No quito todo esto Pero El fichaje Las razones reales del fichaje Van también pensando En cuando Luis Hamilton se retire Veremos si es en el 26 Veremos si es en el 27 Pero van por vincular La imagen de Luis Hamilton A Ferrari De aquí a los próximos 20 años Va de que Para cuando Hamilton se retire Tengamos la imagen De un Hamilton vestido de rojo Y si además Consigue éxitos deportivos Mejor que mejor Pero si por lo que sea Hamilton firma por Ferrari No se adapta bien al coche Y sus resultados no son Ganar O incluso Leclerc le gana Da igual Ferrari no está buscando eso Está buscando más Va más allá Es otra historia Lo que está buscando Ferrari Con el fichaje de Hamilton Y creo que Hamilton también Sabe la edad que tiene Es consciente Sabía que era ahora nunca La opción de correr en Ferrari Y Se la juega Se la juega Tira sus cartas Pero sabe que Con Ferrari de la mano Puede conseguir cosas A nivel de A nivel fuera De la Fórmula 1 Que quizá No podía conseguir con Mercedes Y igual con Mercedes Ya había agotado Todas las vías Entonces 100 millones de euros Por temporada Es una barbaridad Se habla exactamente De salario base En torno a los 80 millones Al lado de Leclerc Por ejemplo La han renovado Por 30 millones Por temporada Hay diferencia aquí Hay diferencia O sea yo creo que Esta diferencia Tiene que generar Tiranteces dentro de un equipo Pero en fin Esta es otra historia Y veremos Veremos que sucede O sea ahora mismo Aquí en este canal Evidentemente Vamos a hablar de Fórmula 1 Pero ahí están Los datos de la bolsa Con el fichaje De Lewis Hamilton Que es cierto Que también Algunos me dijiste Eso otro día en directo Que coincidía Con que salían Las cuentas de Ferrari Ese mismo día Pero el día Que se anunció El fichaje de Hamilton Ferrari subió 6.000 millones de dólares En bolsa Vale Yo no entiendo de bolsa No entiendo De verdad No es mi tema Ni me importa Ni me interesa Pero es curioso Cuanto menos Que subiera todo esto O sea que El fichaje de Ferrari Que nadie piense Que le va a salir caro Pagarle 100 millones Ferrari a Hamilton No le va a salir caro De hecho Entiendo Que en este salario Astronómico Vale Aunque nunca Conoceremos los detalles Del contrato Porque estas cosas En Fórmula 1 Se guardan con mucho recelo Entiendo Entiendo Que va Si no todo Casi todo Lo que Lewis Hamilton Eh Suela cobrar De patrocinios De sponsors Y tal O sea no No creo que le pagues 100 millones a Hamilton Y además luego Hamilton Solo cobre por su cuenta Todo lo Todo el material promocional Si le pagas Esta barbaridad de salario Entiendo que Con algo te quedas Vale O sea tiene que estar ahí Un poquito el El acuerdo Pero insisto Son detalles Que nunca sabremos Del De todo Así que En fin Eh Iba a decir que ya no volveremos A hablar de este fichaje Hasta 2025 Es mentira Creo que se va a seguir hablando Durante toda la temporada Y que va a ser un tema recurrente Durante todo el año Pero Es Es curioso Como la temporada 2025 Ha empezado antes que la 2024 Solo con este Fichaje Así que En fin Estoy Yo estoy ilusionado En general Yo os hablo aquí De mi punto de vista De como veo este fichaje Los problemas Los pros Los contras que veo Pero Estoy ilusionado Con este fichaje Como no veo este ilusionado De ver unirse a las carreras Del piloto más laureado De la historia Y el equipo más laureado De la historia Es que es una unión Mágica En En Fórmula 1 Y el riesgo que va a tomar Hamilton Y va a tomar Ferrari De hacer esto en realidad Es lo que más me importa A mi La verdad Es lo que más ganas tengo De Lo que más ganas tengo De ver Entonces bueno Tenéis la cajita de comentarios Por supuesto Para opinar Sobre Sobre lo que queráis Pero Una cosa Una cosa Si vais a comentar Porfa Que sea sobre algo Que he dicho en el vídeo O algo que he dicho Tal No algo que penséis No algo rollo Como si fuéramos Una mente colmena ¿Vale? Porque últimamente estoy viendo Muchos comentarios de Es que los españoles Pensáis tal O es que dices Lo que dice tal Yo digo lo que digo yo ¿Vale? Yo tengo mis opiniones Sobre Fórmula 1 Y sobre todo en la vida Entonces Si me vas a criticar Algo que he dicho en el vídeo Que sea que lo he dicho yo ¿Vale? No Algo que ha dicho otra persona Que a mi me da igual Y que no me tiene Por qué representar Si me vas a criticar Algo que es algo Que he dicho yo ¿Vale? Porque si no te vas a ir a la mierda De la caja de comentarios Es que estoy muy cansado de Por no haber nacido En Chile Que mi opinión valga menos Para según que gente O por decir que me gusta Fernando Alonso Que valga menos No ¿Vale? Si vas a comentar En la caja de comentarios Yo quiero que comentéis Yo quiero que dejéis comentarios Es más Si os ha gustado el vídeo Pero no tenéis nada que comentar Dejar algo rollo Ojalá vuelva Yarnotrulli a Toyota ¿Vale? Porque así subimos el algoritmo Pero si vas a comentar Que mi opinión no vale Porque los españoles Porque no sé qué tal Guárdatela De verdad Gente de Latam Si yo quiero ¿Qué os he hecho? Pero últimamente Los comentarios son Mira Me da igual lo que hayas dicho Yo tengo esta preconcepción En la cabeza Y actuáis como NPCs Macho No lo entiendo O sea No entiendo el Comentar rollo Mira Me da igual lo que hayas dicho Durante este vídeo De 10 o 12 minutos No sé lo que va a durar Yo tenía esta opinión Ya preconcebida Te la escribo Chicos No sé O sea A veces esto parece Una convención de subnormales Mi caja de pendientes De revisión De comentarios Que por cierto Van todos allí directos ¿Vale? La mayoría Porque suelen contener insultos Que de verdad Que parece una convención De subnormales Coño Espabilado Hostia Es que De verdad O sea Yo a mí De verdad me podéis decir Fons No estoy de acuerdo Con lo que has dicho Por esto, esto y esto Pero no porque otra persona O Lobato O quien sea Tenga una opinión Las opiniones que tenga Lobato Se las discutía Lobato A mí discutidme las mías Cojones Es que de verdad La cantidad de tontos Que tengo que aguantar En fin Comentad algo relativo al vídeo Porfa Rollo estoy de acuerdo contigo O no porque tal Si no podéis comentar Luego porque estoy Y si no podéis decir Que ojalá Ya no tú Y vuelva Toyota Pero 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 Los argumentos Que me tengáis que criticar Criticamos a mí No hagáis generalizaciones Y me metáis a mí En un saco En el que no estoy ¿Vale? Ya está Esto es una cosa Que quería comentar yo Todos los comentarios Porque últimamente De verdad Son para echarlos De comer aparte En fin Que os suscribáis al canal Si no lo estáis Y que Y que me sigáis En Twitter Y en otras redes sociales Donde Donde estoy Pomo activo Todos los días Diciendo cositas También subo cosas A otras redes Es increíble mi contenido Tenéis todo aquí abajo En la descripción Os quiero